Vamos a hacer un autodiagnóstico de tu proyecto. ¿Tenés una buena idea que querés llevar a cabo? Si tu proyecto aún no está realizado, es una semilla. ¿Cómo hacemos para que germine? Primero definimos tu proyecto, estableciendo objetivos, unidades de negocios y un plan de acción, corto y largo plazo. ¿Tenés un proyecto que necesita un empujón? Tu proyecto es un plantín. ¿Cómo hacemos para que crezca? Buscamos líneas de financiamiento y redes de difusión para visibilizarlo. ¿Tenés un proyecto que está en marcha? Si tu proyecto está bien plantado, es un árbol. ¿Cómo hacemos para convertirlo en bosque? Generamos redes de ventas, alianzas, subproductos y estrategias de público. Definir el estadio de tu proyecto nos ayuda a gestionar las acciones necesarias para su crecimiento. Te invitamos a conocer nuestras estrategias en las asesorías y capacitaciones de Atierra Gestión.